Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy su amiga Liliana Camacho y el día de hoy nos encontramos en la unidad de los héroes de Zapaluca, ya que seremos invitados a la inauguración de la estética de nuestra amiga Nancy, así que te invito a que no te pierdas todo el programa porque va a estar muy interesante. Y ya estamos aquí a punto de portar el listón con nuestra amiga Nancy y con nuestra amiga Carmen, hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Liliana, muchas gracias por suerte. Bueno, pues aquí mira, abriendo bendición a través de los héroes de la estética de la vela y también tenemos el servicio de Capituría, un café orgánico, un café saludable, que te intoxica y que vibra tu cuerpo. Ok, entonces ahorita nos vas a comentar sobre tu café y bueno, que mejor que venir a probar un rico café y que nos haga muy bien a nuestra salud. Y bueno, estamos aquí también con Nancy que también está a punto de portar el listón. Hola Nancy, ¿cómo estás? Hola Liliana, buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros, es nuestra estética Isabella junto con nuestro café orgánico, porque si quieres ponerte bebé y saludable. Este es un nuevo concepto que tenemos aquí para nuestros vecinos de los héroes de esta paluca y cuando gusten, aquí los esperamos. Ok, pues sin más vamos a cortar el listón, así que a ver, vamos, vamos. 1, 2, 3. ¡Bravo! Bueno pues amigos, yo los invito a que vengan aquí, aquí está la estética Isabella, así que entremos. ¡Bravo! Pues aquí estamos en el área del cafecito chicos, y bueno, vamos a pasar al lado de la estética para que nos vayan explicando poco a poco cómo se dio este proyecto y bueno, qué es lo que tienen para nosotros de regalitos. Así que continuamos, vamos. ¡Wow! ¡Está muy padrísimo! Hola Nancy, bueno pues ya nuestros amigos ya te conocen, explícanos un poco más de lo que tienes de regalos para nuestros amigos aquí en tu estética y pues hazles la invitación para que vengan y conozcan pues tu trabajo. Claro que sí, bueno aquí es tu estética para todos ustedes, de estética Isabella, mi nombre es Nancy Mercado Bueno aquí tenemos para ustedes, bueno, servicio de estilista, que es cortos de cabello, peinados, la piel, incluso también faciales Invita a nuestros amigos a que vengan aquí a tu estética y comentales que es lo que tienes de ofertas para ellos y que regalos nos tienen Claro que sí Liliana, bueno aquí en su estética Isabella tenemos cortes de cabello, peinados, faciales, maquillajes, todo lo que una chica guapa necesita Además de consentirse y también ponerse bellas, aquí los podemos esperar, tenemos un nuevo concepto de que en lo que tú esperas que te hagan tu corte o te hagan tu peinado Puedes tomarte un café orgánico, saludable y ya tenemos para ustedes muchas promociones Por ejemplo, en sus cortes de cabello, bueno que normalmente son en 70 pesos, pero bueno aquí como Liliana me pidió que para todos sus chicos que la siguen Podemos dar el corte en 45 pesos, estos tres días que vienen Y también aparte si hacen algún otro servicio, un peinado, un maquillaje o algo de color, les vamos a regalar un facial gratis Wow, pues chicos ya saben, no se lo pueden perder, yo los invito aquí a que vengan a su estética En un momento nos va a dar bien la dirección para que vengan y pues que mejor que tengan regalos para nosotros, o no Así que chicos, yo les hago la invitación también de que sigan las redes sociales para que vean su trabajo Entonces en un momento pues nos van a contar sobre el café, nos va a contar un poquito más sobre de dónde nació volver a poner su estética Porque mi amiga ya tenía su estética, pero ahora lo puso súper increíble Así que yo los invito a que sigan conmigo, regresamos Bueno ya ha llegado el turno, pues de saber un poquito más sobre lo del café Y qué mejor pues que Carmen nos explique un poquito de ello Así que acompáñenme, vamos a saber y a saborear el rico café que tiene para todos nosotros Hola, ¿cómo estás? Hola Liliana, pues aquí mira, empezando este gran proyecto Doy gracias a Dios porque nos da oportunidad de vida, nos da oportunidad de generar cosas buenas Y también doy gracias a Dios por la vida de mi amiga Nancy, del cual me invitó a este proyecto Yo doy gracias a Dios por su vida Porque cuando me dijo él que, ella que Dios había cumplido el deseo de mi corazón de ponerle la cafetería Pues yo vi que tenía gran amistad conmigo Porque no cualquiera te invitan a trabajar junto con ellos, ¿verdad Liliana? Eso se necesita una gran amistad Entonces, mira, te voy a compartir Liliana un poco de lo que es DXN DXN es un café, tenemos toda la gama de lo que es café Tenemos lo que son regeneradores A través de este producto, este, va a equilibrar y va a desintoxicar nuestro cuerpo Mira Liliana, te comento Ahorita que estamos viviendo esta situación de lo que es una pandemia No es que sea, se hizo grande porque pues ahora sí fue masiva, ¿verdad? Pero déjame decirte que vivimos con virus y también vivimos con bacterias y también vivimos con infecciones ¿De cuál se va a agarrar a las personas que no tenemos un cuerpo alcalino? Entonces cuando no hay un cuerpo alcalino es una presa fácil para que llegue cualquier enfermedad No hablanos de COVID-19 Cualquier enfermedad, Liliana, hasta un cáncer o esto Déjame contarte, Liliana, que yo llegué a DXN porque en primera a mí me gustó mucho el café Pero yo tiro por viaje me la pasaron en los hospitales de la gastritis Poniéndome lo que es ranitina, butiocina y demás Entonces cuando a mí me hablaron de un café que no me iba a hacer daño Si no me iba a hacer saludar, sentirme saludable, pues dije de aquí soy Entonces también tengo el testimonio de mi hijo Cuando yo iba a tomar el café, él vino a presentarse la enfermedad Y le detectaron la tiroides Entonces a través de todo esto yo llegué al centro de distribución que me compartían Y yo le pregunté qué podía tomar Me recomendaron lo que es el fabuloso té espica Este té espica es un antibiótico natural Esta raíz de espica es algo que puede desinflamar Lo que hace es quitar infecciones Y puede depurar un cuerpo a medida de que no traigamos pónicos o problemas estomacales También tenemos toda la variedad de lo que es El rey de DXN, ¿qué crees que es Liliana? Es el ganoderma Cuando nosotros podemos hablar un poquito del ganoderma Sabemos que el hongo va a poder quitar toxinas malas Y va a generar células buenas Y eso es lo que nos importa para tener un cuerpo alcalino También tenemos variedad Tenemos cafecito negro Que ahorita es el que les estamos dando a probar El cafecito negro Que esto es un gran alimento para las personas que tienen diabetes Liliana Esto, las personas que tienen este, ¿cómo se llama? O alta azúcar Esto está equilibrando para bajar lo que es la insilina También tenemos y contamos con regeneradores El ganoderma Este es 100% de ganoderma Este tiene el 18% Esto tiene el 100% de ganoderma Y esto es para personas que están desnutridas y demás Esto es fabuloso Tenemos también jabón Tenemos aceite Y tenemos todo un gran gana en lo que es de XN Liliana Esto es fabuloso ¿Para qué? Para que lo que es bueno para tu salud También es bueno para tu cutis ¿Cómo ves, Liliana? Bueno, pues veo increíble La verdad, chicos Pues no se pueden perder este cafecito Pues que nos van a dar Y bueno, cuéntanos un poquito de lo que yo me estoy tomando aquí Está riquísimo ¿Para qué? Cuéntanos Cuéntanos a nuestros amigos ¿Para qué me va a servir lo que me acabas de dar? ¿Qué me diste? ¿Para qué? Pues para ti Esto, por ejemplo, te ayuda Le vuelvo a repetir Tenemos un producto psicosomático Que va directamente a lo que tu cuerpo necesita No es necesario que tú digas Tengo tal cosa Porque el producto va a ir directamente a lo que necesita tu cuerpo Tenemos una gran variedad de lo que es Porque todos tenemos diferentes gustos ¿Verdad, Liliana? Todos tenemos diferentes gustos Y del cual podemos elegir a nuestro alcance Y también a nuestra economía Porque déjame decirte Que ahorita que vamos empezando aquí este proyecto En lo que es Héroes y Tapaluca Todas las personas que van a vengar Le vamos a dar una toma de café ¿Qué te parece, Liliana? ¡Wow! Pues me parece muy bien Así que chicos, pues yo los invito a que vengan A que prueben su toma de café gratis Y bueno, de boost Puedan degustar, pues los sabores de estos cafés Y qué mejor que también teniendo un tratamiento Pues de cabello Cortándonos, matullándonos Súper relajados Así que chicos, esto no es todo Yo los invito a que se queden todavía Continuamos Bueno, continuamos aquí con nuestra amiga Carmen Carmen, cuéntanos cuánto tiempo tienes tú consumiendo el producto ¿Qué te llevó a ti a consumir estos productos? Bueno, ya nos contaste eso un poco más Sobre el testimonio de tu niño Pero, pues cuéntanos ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Qué resultados has visto en ti? Cuéntanos un poquito más de eso ¿Cuánto tiempo tiene esta empresa? Pues algo que nos puedas decir Para que la gente pues venga Y sepas qué es lo que se está tomando Sí Liliana, mira Estoy, yo este Ya tengo año y medio En la empresa de XN La empresa de XN tiene 25 años de experiencia Tiene 180 países Del cual está ahorita Produciendo café Tenemos, lo más importante De todo esto es que Es una empresa, Liliana Muy solvente Porque ellos tienen totalmente sus plantas Donde cultivan lo que es el ganoderma Lo que es aquí el té Lo que es la espirulina ¿Sí has oído hablar de la espirulina, Liliana? No, la verdad es que no ¿No? Mira, la espirulina es ahorita Algo muy, muy, muy necesario en nuestro cuerpo Porque hay mucha gente México tiene uno de los niveles más altos En lo que es Este Gente diabética Entonces la insulina es como un gran estimulante A lo que es el páncreas Para poder este Generar insulina Y bueno, de alguna manera Este Es un alimento Del cual A través de lo que es la dosis mínima Que son 5 tabletas Que te digo que yo me tomo en la mañana Es como si me tomara Un riquísimo tamar Que estábamos acostumbrados Liliana La guajolota Y todo eso No, esto es Con tu cafecito Y una espirulina Y una Este Un RG Tú te estás haciendo ahí Un desayuno más o menos Como de una Unos chilaquiles Y unos Este Y una costilla Liliana Wow Déjame decirte también que Yo llegué hace O a un año y medio Tengo poquito Pero enamorada estoy de la empresa Porque me ha dado Grandes satisfacciones Te puedo decir que año y medio Tengo ya el rango De agente estrella Del cual Pues a través de mi propio consumo Aquí sí hay multinevel Como en todos Pero lo más importante Que de todos Liliana Que es pasión Ahora yo lo hago por pasión Por ayudar a mucha gente Porque a mí hubo gente Que me ayudó Este Mi primer cheque De nuestra Dentro de nuestro cultivo Nos da Déjame decirte que Ahorita yo cuento Con una Pequeña red De lo que es Gente que he invitado Porque aquí al invitar salud Pues Tiene un gran Este Una gran filosofía Del cual El doctor Lin Que es el Creador De XN Nos habla mucho De salud Bienestar Y riqueza La felicidad Se obtiene a través De que tenemos dinero ¿Verdad? Dice salud Dinero Y felicidad Buenas tardes Buenas tardes Salud Dinero Y felicidad Son las tres cosas Y las gran bases Que bueno Tan solo con tener salud Ya tienes algo muy Poderoso Liliana Claro Y bueno De alguna manera Como te comentaba Esto me da a mí Más Este confiabilidad Porque yo Ahora Recomiendo Liliana Lo que He vivido Y lo que Y que mejor El testimonio Que hable A través De muchas palabras ¿Verdad? Yo te digo Que a través De un año Y medio Yo tenía Problemas En los bronquios Que ahorita Estuviera muy Asustada Con todo lo que Se está viviendo En el mundo Pero estoy Segura Que mi sistema Inmunológico Está Este Acto Para Este Para Alguna Enfermedad ¿Verdad? Sé que todo Depende de Dios Pero bueno Que nosotros Tenemos que hacer Nuestra parte Y bien Claro Claro Que sí Y bueno Y que mejor Que con las cosas Naturales Así que bueno Les vuelvo a reiterar La invitación En un momento Nos van a dar La dirección exacta Para que vengan A degustar también Su prueba de café Gratis Y conozcan Y conozcan un poquito Bueno Carmen En un momento Nos va a decir Sus redes sociales Chicos Yo los invito A que sigan Sus redes sociales Y bueno Como ya les dije Pues vengan Ustedes a probar El rico sabor De este café Porque hay para Todos los gustos Hay café De chocolate Me comentan ¿De qué más Tienen? También tenemos Este Cappuccino Tenemos Este Con crema Tenemos negro Tenemos Este También Lo que es Estrilina Este Estrilina Y bueno Tenemos una gama Muy grande De este lado Miren Todavía me faltan ¿Verdad? Pero bueno Dentro de todo Pronto Ya vamos a tener Todos los Estamos hablando De más o menos Considerables Este Cantidades De diferentes cafés Que bueno Va a Pasa a gustos De cada una De las personas Y la economía Sobre todo Déjame decirte Que es un producto Muy accesible Liliana Bueno Continuamos aquí Con nuestra amiga Carmen Carmen ¿Vienes tus amigos Tus redes sociales Para que te puedan Seguir? Ok Liliana Mira Mis redes sociales María Sotelo Acosta Que me encuentras En Facebook También tengo Una página Que se llama Mi Bienestar De XN Ok Pues amigos Yo les invito A que sigan Sus redes sociales Y sepan Un poquito más Sobre los Bueno Y yo voy a Nuestra amiga Nancy Que nos va a Placer Bueno Que nos va a Seguir platicando Un poquito más De lo que Es su estética Que es lo que La llevó A poner su estética Y sus años De trayectoria Pues en este ramo De la belleza Hola Nancy Si te voy a dar un poquito Bueno Ok Yo ya tengo 12 años De experiencia Bueno Estoy estilista Profesional He procurado Cada año Estarme actualizando Tomar Dos o tres Cursos al año Pues Así que Mi ramo Es que estamos Actualizando Siempre Y bueno Pues ahora sí Que Lo que me impulsó De nuevo Poner mi estética Pues Yo no podía Estar Me encanta Mi trabajo Me encanta Lo que hago Y entonces Me encanta Poner las bellas Cuando las veo Ya bien guapas Por una O sea Me siento Una satisfacción Personal Me gusta Me gusta Mi trabajo Bueno De verdad Ya mucha gente De aquí De los seres Ya me conocen Tengo muchas clientas Todo el tiempo Que no estuve Con mis estéticas Que fueron Dos años Este Bueno Trabajé a domicilio O ahí En mi casa O sea que No he parado Ok Bueno Pues lo más importante Es eso ¿No? Seguir sexualizando Porque lo que es El maquillaje Pues Y los looks Nos van cambiando Y van innovando En tendencia A cada momento Y lo más importante Es estar pues A la moda ¿No? De lo que Pues nos pide La tendencia De las épocas Que vamos pasando Bueno pues Como verán Pues ya los tintes Ya ahora Son diferentes Los colores Ahorita están muy de moda Los colores Como el tuyo Ah Muy encendidos Así que chicos Pues yo les hago La invitación ¿Tienes alguna red social Que quieras compartir Con nuestros amigos Para que te puedan seguir? Sí En realidad Este Mi red social Se les hace en Facebook Nancy Mercado Arroba Carmen y yo Que hemos platicado Señor lo que queríamos Ser algo diferente Algo que fuera diferente A lo demás A las demás Estéticas Entonces ¿Qué mejor? Aquí no nos gusta Que nos consientan A todas las mujeres Nos consientan Claro que sí Entonces aquí Entonces aquí vas a venir A tomar tu cafecito Lo que esperas Lo que te estoy Peinando O maquillando Bueno A veces incluso Yo lo hacía antes Desde cuando Tenía yo mi estética Aquí en Los Héroes Y tuve otra En Santa Bárbara Es lo que yo hacía Las que ya me conocen No me van a dejar De ir Llegaba a mis clientas Les invitaba Un cafecito O sea algo así Y más personal Entonces Este es un nuevo concepto Incluso a futuro Más o menos En un mes Lo que pretendemos hacer Es tener faciales Faciales Pero no faciales Profesionales Entonces tenemos También vamos a tener El servicio Este De masajes En el abdomen Lo que es opción Abdominal Eso lo vamos a poner Este Un poco más adelante Yo lo voy a ir A usar en mis redes Cuando ya puedan venir Y bueno Para los que Son amantes De bajar de peso O tener un abdomen Precioso Esto les va a hacer Mucho Que mejor Ponen ellas Pidenle a ponerse Salud Y además Les voy a ofrecer Un masaje De succión abdominal Y faciales Profesionales Wow pues chicos Y chicas Ya escucharon Bueno lo importante Es empezar Poco a poco Pero hacerlo Muy bien La verdad es que Yo he visto su trabajo De Nancy Es algo muy profesional Así que yo los invito A que vengan Dinos donde estas Ubicada Nancy Para que también Nuestros amigos sepan Y vamos a tocar Ahorita El tema de la dinámica Del descuento Que nos va a dar Nancy Para que ustedes puedan venir Y puedan aprovechar Ese hermoso descuento Pues que Nancy Tiene para nosotros Dinos donde estas Ubicada Nancy Estamos aquí Estamos aquí Sobre avenida Independencia Casi esquina Con libertad Como a O sea de la esquina Como a cuatro locales Estamos nosotros Luego luego se van a dar cuenta Que esta estética Isabella Café orgánico Va a estar muy a la vista Aquí los esperamos Y me decían De lo que tengan Para nosotros Bueno pues La dinámica es Que tienen que mandar Un splint shop De que vieron este video Y van a venir Y se lo van a mostrar A Nancy Para que ella les pueda Hacer el descuento De su hermoso Corte de cabello Y bueno que mejor Que ponernos guapas Y ver pues El programa De lo que nos interesa Porque siempre tenemos Algo interesante Para ti Continuamos Bueno y pues Nos llegó la hora De despedirnos Con Carmen Y Nancy Quienes le van a seguir Haciendo la invitación Para que ustedes Puedan a venir aquí A su estética Bueno su estética Se llama Isabella Y así lo pueden encontrar Así que chicos Gracias por estar aquí El día de hoy En nuestro programa Lo que nos interesa Yo soy Liliana Camacho Así que Muchas gracias Por estar aquí Chicas Feliciten a nuestros amigos Aquí nos esperamos Muchas gracias Aquí nos esperamos Y también los niños Pueden venir A tomar su rico café ¿O no? Ah Están llegando Los pequeñitos A ver También pueden tomar Este Su delicioso Su delicioso café Hasta luego Hasta luego Bye Van Van Nikki getting tan Mirror mirror Who's the fairest bitch In all the land Damn man This bitch is a stan De generous queen A kiss of fan Ask a bop I'ma be riding by I'ma tie my dick Big dear That's the guy A star's a star They're hard They're hard They never thought To switch God To take it this far Get my pin cup This is pin shit baby I only rock a queen So I'm making hits For Katie Swish Swish Bish Another one In the basket Another 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 Can't touch this Can't touch it Another one In the basket Another 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 They know What is Do they know That they don't What is What They just What Is What They just Is What They just What Is What What They What They 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 What What They What They What They They What